Aplica los controles críticos. Te queremos sano y seguro. Para fortalecer la conducción segura, es necesario prevenir y eliminar el riesgo crítico 10, aplicando los siguientes controles. Verificación teórica y práctica de competencias por vehículo o equipo. Programa de mantención de equipos y vehículos. Evaluación de riesgos de rutas críticas. Estándar de fatiga y somnolencia. Segregación de áreas de trabajo con operación de maquinaria industrial. Prohibición de uso de celular en conducción u operación. Sistema de control de flota y gestión de velocidades en vehículos y equipos. Caja de transmisión automática en vehículos de transporte de carga. Aplica los controles críticos. Te queremos sano y seguro. Escribete la casa. Caja de transmisión automática. Sistema de control de la sub認為es 2010.